Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompañas de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria, después de las 12 del día, vamos hasta la 1 de la tarde, para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de ColombiaSport.net, del deporte de Colombia en la red. Estamos también con la 105.7 FM, la esquina para Cali, para el Valle y para el occidente colombiano. Saludamos también a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSport.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. A quienes nos escuchan a través de YouTube, en YouTube, numeral Frente a Frente, ahí estamos siempre, todos los días estamos ahí con nuestro programa. También a los oyentes que llegan a través de las diferentes emisoras online que tienen nuestro sonido. A todos ellos, muchas gracias y un abrazo, un saludo desde Cali y Bogotá, donde originamos precisamente este Frente a Frente. Como dice el pastor, quien acabo de saludar también, muchas noticias, como siempre. Un fin de semana cargado de fútbol, porque tenemos Eurocopa de Naciones, porque tenemos Copa América, porque tuvimos la final del campeonato colombiano. En fin, porque tenemos mucho, pero mucho fútbol y lógicamente muchas noticias. Hay varias, pero indudablemente que el tema del día es lo que nos pasó ayer frente al equipo de Perú, donde Colombia lamentablemente ha perdido dos goles por uno. En cinco partidos de Reinaldo Rueda, Rueda ha ganado dos, ha empatado dos y ha perdido uno. Pero más allá de esos resultados, como lo hemos planteado acá en este micrófono, la Copa América es un laboratorio para Reinaldo Rueda. Nosotros no tenemos la obligación de ir a ganar la Copa América. Nuestra obligación en esta Copa América es hacer equipo, encontrar el equipo que nos permita seguir caminando en la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2021. Entonces, en ese laboratorio, pues lógicamente hay análisis que hacer de lo que Rueda ha probado dentro del equipo. Quienes han funcionado, quienes no han funcionado, en qué forma el esquema funciona, en fin, en fin, tantas cosas. Y por otro lado, pues el triunfo del deporte es Tolima, categórico. Tolima fue más que millonarios. Tolima es más que millonarios como equipo. Y eso quedó demostrado en el partido que le gana Tolima al conjunto azul de la capital de la República. De manera, pues, pastoriza. Ah, en Eurocopa, nueve de nueve los italianos. Muy bien, los italianos, nueve de nueve. Parece que Mancini le encontró la horna al zapato. Ya lleva doce victorias consecutivas el equipo italiano. Una locura. Pastoriza, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Pastor? Señor, líder Rafael Villegas, pues, complacido de compartir este micrófono con usted. Ni más faltaba. Y escuchando atentamente su argumentación sobre el tema de la Copa América, que finalmente no es el suyo, sino que, pues, se traduce a una evidencia. Y es que seguramente esto para Reynaldo Rueda es un laboratorio. Lo que pasa, líder, es que lo que estamos viendo de ese laboratorio, por ahora no gusta. Yo quiero decir, con todo el respeto y, pues, de una manera medida, créame que he pensado el fin de semana todo esto. Y por ahora la selección colombiana, aceptando lo que usted dice, es un laboratorio y lo que se quiera, pero por ahora futbolísticamente el equipo de Rueda no me gusta, no me atrae, no me convence. Yo rescato algunos minutos, sobre todo el segundo tiempo, después del minuto 15, el primer tiempo frente a Argentina. Argentina, lo de Ecuador, lo de Venezuela mejor, lo de Venezuela que no se ganó, pero se fue superior al rival. Pero de ahí para allá, por ejemplo, el partido contra Ecuador es bastante pesado. Entonces quiero decirle, respetando mucho esa posición que seguramente, pues, no corresponde a una opinión líder, sino que es así, es un laboratorio para Rueda porque finalmente le está llegando. Pero sí le quiero decir, de una vez le digo, por ahora la selección de Rueda a mí no me gusta. Y hay casos puntuales ya, lo de Sebastián Pérez, ya no más. Vamos a conseguir, por favor, laterales que jueguen fútbol, por favor, vamos a conseguir laterales. James Rodríguez y Juan Fernando Quintero jugando bolitas y canicas en la casa, no más. O sea, yo sí, digo lo siguiente, no me gusta el fútbol de Colombia, no me gustó la convocatoria y no me gusta tampoco, en medio del laboratorio que usted dice, líder, pero no me gusta lo que está haciendo Rueda. Por ejemplo, le pregunto, ¿por qué Muriel no juega? Contra Argentina, lo sacaron, les tocó meterlo en 1939 para medio arreglar eso. Ojalá el tema con Muriel, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no juega el otro, Mateus Uribe? ¿Qué pasa? O sea, en serio. Ellos estaban inhabilitados, había dos jugadores inhabilitados. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal líder? ¿Cómo te va? Ni Uribe, ni Uribe, ni Díaz estaban habilitados para jugar. No, Díaz no lo mencioné, pero Muriel sí. Muriel sí. Te hablo de Uribe, le digo, ni Uribe ni Díaz para complementar a los jugadores inhabilitados. ¿Pero Muriel? Ya voy con eso, si me permite saludar al líder. ¿Qué tal líder? ¿Cómo estás? ¿Qué tal hombre Marino? ¿Cómo va? ¿Cómo ha estado? Fin de semana cargado, ¿no? No, pues bien que estos muchachos cogen carretera. Me imagino ahora que llegue el resto. No, me imagino ahora que llegue los demás. Esto debe ser tenaz. Esto debe ser tenaz. Lo que se los avecina. Pero bueno, retomando el tema, retomando el tema, a Colombia le falta fútbol. Harto y no poquito. Harto y no poquito. En eso estamos completamente de acuerdo. Y ese fútbol no se puede lograr con muchos jugadores de los actuales que están convocados. Así de sencillo. A ver si Rueda consigue los jugadores para que Colombia tenga, no un poco más de fútbol. Más fútbol. Porque es que, pues tú y yo lo sabemos, líder, no es únicamente remitirnos a un resultado. El día que el resultado sea lo único, termina por completo el análisis. No hay necesidad de botarle corriente a nada, ni los técnicos, ni los hinchas, ni los periodistas. Sino que simplemente jugamos bien porque ganamos y jugamos muy mal porque perdimos. ¿O no? Así de sencillo. Creo que eso no admite, pues, ninguna otra discusión. Es así. Entonces, si uno analiza, si uno se detiene, se encuentra con ese primer factor. A Colombia le falta fútbol y no poco. Le falta fútbol y no poco. En eso coincido perfectamente con el pastor, que espero, pues, no coja carretera tan temprano porque falta mucho tiempo, voy mucho tiempo por delante. ¿Qué coja carretera? Es piolo, no, yo no. Y ahora le llega el restaurante. Si uno se analiza, yo casi no hablo. Aquí nadie habla, ¿no? Aquí nadie habla. Aquí todo el mundo se queja de lo mismo. Yo casi no hablo. Bueno. Hasta el director, porque el director un día dijo... Por el programa hasta las cinco, así de la tarde. Hasta el director, porque el director de una vez dijo, o sea, usted es Marino Millán, dijo, a ver si me da un chiquito, hay algo para hablar. Un pichoncito. No, pero si hay cosas ahí. No, no. Marino, hay cosas, por ejemplo... Hermano, esto es muy sencillo y yo le digo mi comentario de YouTube. No estamos creciendo, no estamos evolucionando. Ya está. Estoy identificado. No es llegar a ser Brasil. No lo seremos jamás. Jamás de los jamases. Ni con Falcao, ni con Jame, ni con Fulano, ni con Mengano, ni con Sutanejo, ni con Wilinton Ortiz, ni con Pío Valderrama. No seremos Brasil jamás. Ya. Pero sí es jugar nosotros cada día mejor. Pero en este momento estamos jugando mejor que nadie. Totalmente, Marino. Y yo entiendo el concepto del líder que habla de un laboratorio. Ah, pero este laboratorio está muy mal también ya. O sea, esto como laboratorio tampoco no está funcionando. La convocatoria fue muy discutible. Y los equipos que están cogiendo ruedas también. Y más allá de eso, porque bueno, como usted lo dice, tiene razón, Marino. Uno lleva a quien quiere, a sus convocatorias, a sus cosas, y escoge un onceno según lo que uno quiere. Pero ya el juego, por eso le digo, evidentemente no es buena. A mí Colombia no me gusta esta Colombia de Reynaldo Rueda. Ojalá cambie, sea campeona de la Copa América. ¿Quién debe estar muy contento? El técnico de Venezuela, te digo honestamente. Beseiro. El portugués. Debe estar muy contento. Y el pueblo venezolano, si es que hay gente que es hincha del fútbol allá. Si han quedado algunos allá hincha del fútbol. Más hincha del fútbol que del régimen. Pues hombre, deben estar felices porque el hermano, ese equipo es una berraquera. Decorosamente hablando y futbolísticamente hablando. Futbolísticamente hablando porque es un equipo que yo no sabría decir exactamente 17 o 20 jugadores que están al margen por el tema de la COVID. Ah, líder. Cuéntame, a ver, ¿qué tal, líder? ¿Cómo te va? No, muy bien, Marino. Estaba acá. Estoy acá escuchándolos profundamente. A mí, sinceramente, no me extraña lo que está diciendo el pastor. Porque los colombianos somos así. Es que los colombianos somos así. No somos de otra manera. Nosotros no somos suecos. Somos daneses ni noruegos. Tampoco somos sudafricanos. Sudafricanos. No, los colombianos somos así. Los colombianos somos impacientes y desesperados. Para algunas cosas, ¿no? Para algunas cosas. Para otras cosas somos demasiado pacientes. Demasiado pacientes. Por eso no me extraña lo que estoy escuchando. Pero no solamente del pastor, de mucha gente. En Colombia somos felices hablando de procesos. Todos hablamos de procesos. Y todos respaldan los procesos. Ah, pero hasta que aparece la primer derrota. Hasta que aparece la primer derrota. Hasta que aparece el primer mal resultado. Entonces todo, absolutamente todo, lo intentamos tirar por la borda. Así somos los colombianos. Yo no critico, yo no cuestiono lo que está diciendo el pastor. Lo entiendo. Porque aquí, cuando somos padres, cuando nace nuestro primer hijo y lo llevamos al kinder, ya lo vemos como profesional, como el médico profesional, como el ingeniero. Y en el momento en que valía la pena como presidente de la república. ¿No? Porque somos así. Somos de esa manera. Yo no voy a entrar a discutir ese punto, porque me parece que no. Que no nos lleva a ninguna parte. Yo lo que sí planteo es un análisis de lo que ha pasado. Le acabo de escuchar al pastor. Que desde la convocatoria. Pastor, estoy de acuerdo con usted. Desde la convocatoria. Desde la convocatoria plantee aquí en este micrófono. ¿Cómo es posible que Colombia y el técnico Rueda no llame un lateral izquierdo? ¿Cómo es posible que vamos a seguir jugando con Tecillo de lateral izquierdo? Tecillo que fue lateral izquierdo con Peckerman. Tecillo que fue lateral izquierdo con Queiroz. Y yo no sé cuál es la gracia de Tecillo, pero Rueda también lo tiene de lateral izquierdo. Y aquí todos nos sorprendimos con el llamado de Sebastián Pérez a la selección Colombia. ¿Por qué? Porque a Sebastián Pérez le habíamos perdido el rastro por allá en el Boavista. Un equipo de media tabla para abajo en el fútbol de Portugal. Y todos sabíamos lo que había pasado con Sebastián Pérez en Boca. Donde no lo querían y lo mandaron para Barcelona. Y en Barcelona jugó y estuvo por ahí. Y bueno, apareció en Boavista y de pronto aparece en la selección. Y uno dice, ¿y aquí qué? ¿Y esto cómo es? Pero bueno, es el técnico Rueda. Como dice Marino, uno trabaja con sus amigos, uno trabaja con lo que conoce. Y el técnico Rueda lo conoce como el técnico Rueda conoce a Gustavo Cuellar. Y así como le cuestionamos lo de Sebastián Pérez, pues le tenemos que aplaudir lo de Cuellar. Porque a mí me parece que con lo de Cuellar él no se ha equivocado. Ahora bien, con lo que tiene, con lo que tiene, en el laboratorio que él tiene que estar haciendo y que él ha hecho y que nosotros hemos planteado aquí, él tiene ya que sacar conclusiones. Él ya tiene que ir sacando conclusiones. Él tiene que concluir, pienso yo, por lo menos es mi conclusión, que no puede seguir jugando sin lateral izquierdo. Que no puede seguir jugando con dos volantes de recuperación. Pero particularmente porque allí hay una confusión. Una cosa son dos volantes de recuperación y otra cosa es jugar con un tercer central. Porque para mí Wilmer Barrios es un tercer central jugando de número cinco. Entonces, no se puede jugar, yo pienso de esa manera, con un volante de recuperación que se mete en medio de los dos centrales regalando gran espacio en la mitad del campo para el equipo contrario. Y llevando a que nuestros dos centrales, que son demasiado limitados, sobre todo Mina, Mina y Davison Sánchez, vayan a la mitad del campo donde casi siempre pierden. Y cuando pierden, no tengan jugados. Me parece que esas son cosas que uno tiene que ir mirando. Tiene que irlas mirando y las tiene que tener muy claras el técnico Rueda. Yo diría... Yo estoy totalmente convencido que jugar con tres volantes de primera línea nos resuelve varios problemas. El primero, no perder tan fácil la mitad del campo. El segundo, respaldar a los laterales que tienen que ir al ataque para abrir la cancha. Nosotros no abrimos la cancha. Queremos jugar por la mitad y por la mitad atracan, mi querido Marino. Bueno, yo diría líder, o la propuesta mía es, desde el punto de vista críticos, desde el punto de vista prensa, yo convidaría o te convidaría a ti a hacerle una inspección al origen de nuestro fútbol o a los mejores momentos de nuestro fútbol. ¿Cuáles fueron los mejores momentos de nuestro fútbol? La selección Colombia de 1975 y la selección Colombia de Pacho Maturana de los años 90. ¿Estamos de acuerdo? Cierto, estamos de acuerdo. Han sido las mejores selecciones. Bueno, y digamos que la selección del Campeonato del Mundo, ¿no? Sí. O de Brasil. Sí, bueno, vamos hasta ahí. No, yo estaba revisando más históricamente, ¿sí? Para buscar un poquito nuestro origen, nuestra esencia, nuestra etnia, nuestro ADN, como ya. Ahora, entonces, yo comenzaría por esto. ¿Qué hemos tenido en esas elecciones exitosas? Exitosas hasta cierto punto, hasta cierto límite, porque no hemos sido ni campeones del mundo, ni hemos ganado cinco Copas América, ni etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, esas elecciones exitosas hasta cierto punto, o las más exitosas, han tenido un excelente arquero. Sí, en su momento, Pedro Antonio Sape, y en el otro momento, René Higuita. Luego, entonces, tenemos que buscar un arquero de ese nivel. En este momento creo que lo tenemos. Con Ospina, con Ospina, no hay problema. Salvado esa primera línea. Vamos a la zona defensiva. ¿Qué hemos tenido? Dos excelentes zagueros centrales. Dos excelentes zagueros centrales. En su momento, Miguel Escobar con Henrique Aicedo, Miguel Escobar, no sé si con el Boricua Zárate, etcétera, etcétera. Y después hemos tenido, pues, al final, Andrés, en compañía de quién? De Chaca, tal vez. Y de Perea. Y de Perea. De Perea, correcto. Hoy tenemos esa parte central, y yo diría, no. ¿Tú qué dices, líder? No, no, no. Fatales. Bueno, fatal. Pero ahí no nos podemos sorprender. Porque es que el señor Mina, ¿no? Ha tenido una campaña totalmente irregular en el Everton. Se ha mantenido lesionado. Y cuando va al campo, hermano, ha sido... Han sido más las malas que las buenas. Han tenido buenas, pero han sido más las malas que las buenas. ¿Y qué tal Davison? Davison perdió la... Sí. Davison perdió la confianza de Mourinho en el Tottenham. Perdió su categoría, su nivel viejo. Entonces, primera cojera. No tenemos esos dos centrales que han sido determinantes en nuestras elecciones exitosas. Correcto. No tenemos dos centrales de ese nivel. Lo que ya es supremamente grave. Pasemos a laterales. Hemos tenido laterales formidables en las elecciones exitosas. ¿Cierto? ¿Recordemos un Bolaño, por ejemplo? ¿Sí? Recordemos un Gildardo. Recordemos un Osorio. Un Chonto Herrera. Recordemos esos jugadores. Un Zúñiga. Correcto. Hoy en día tenemos esos dos laterales. Derecho o izquierdo. Con proyección, con ataque, con salida, con marca. De pronto cuestionados algunos porque no tienen tanta marca, pero salida. Pero no tenemos esa parte de laterales hoy. No los encuentro ni en Estefan, ni los encuentro en Tecillo, ni los encuentro en los otros. No los tenemos en este momento. ¿O los tenemos líder? No los tenemos, no los tenemos. Ahora, de lo que no tenemos aquí, yo pienso, es decir, que cuando uno compara esos laterales que tuvimos con los laterales que tenemos hoy, hay una gran diferencia. Claro, entonces no tenemos ni a William Ospina, ni a Oscar Bolaño, ni tenemos a Chonto Herrera, ni a Carlos Mario Hoyos, ni tenemos ese tipo de jugadores. Entonces, mira, ya tenemos un problema muy grave en la zona defensiva. Es más, Marino, revisate los laterales que tuvimos en Brasil. ¿Cómo jugábamos en Brasil? ¿Pablito Hermero? Jugábamos con Hermero por izquierda y jugábamos con Camilo Zúñiga por la derecha. Entonces, mira qué problema tan grave tenemos. La zona de cuatro, la zona de cuatro defensiva. No tenemos ni los centrales y menos los laterales de las selecciones exitosas que ha tenido Colombia a través de la historia. Gravísimo. Tenemos de la zona defensiva únicamente el arquero. Pasemos a la mitad de la cancha. Detuvimos a un Eduardo Retat. ¿Cierto? Tuvimos a un Leonel Álvarez. ¿Tenemos esos jugadores hoy en día? No, no los tenemos. Con un agravante. Mira, hablaste de Leonel, ¿cierto? Hablé de Eduardo Retat. Hablaste de Eduardo Retat. Pues, para revolver generaciones. No, por eso digo las dos más exitosas. 75 y la selección de Maturá. No toco ni siquiera todavía. Lo que más me preocupa a mí de eso es el liderazgo que tenía Leonel, que tenía Retat y que han tenido otros en esa posición. Hoy no los tenemos. Ya. No, no, es que un jugador como rincón. Mucha gente dice que no, que es que uno se quedó en el pasado. No, no, no. ¿Un jugador como rincón? Sí, busco características. No lo... Busco características. No lo... Y perdónenme, pues, lo que quieran decirle. Pues, porque hay gente que comparte con uno, gente que no comparte con uno. Pero, jugador, ¿cómo que el pibe o el derrama? No, hombres. No estamos hablando de nombres. Estamos hablando de características, ¿cierto? Sí. Ahora, después tenemos unos extremos como lo fueron Wilinto Ortiz, lo fueron el resto días. A ver, ¿lo fue quién más? ¿Un Arnoldo Iguarán? ¿Qué otro extremo tengamos en Colombia? ¿En las selecciones exitosas? No, ese tipo de jugadores no los tenemos. No los tenemos, Marín. Eso para cuando queramos hablar. Bueno. Eso para cuando queramos, deseemos hablar de nuestros orígenes. No estamos hablando de la manera de jugar al fútbol todavía, si tocando para un lado y tocando para el frente, hablamos de la característica del jugador. Entonces, yo pienso que lo primero es buscar jugadores que enmarquen ese tipo de características. ¿Sí? Y después tenemos, pues, unos movimientos de orden táctico. Por ejemplo, lo de Eduán Zapata, que es un jugador sacrificado en este momento. En función de extremo. Eduán Zapata. Ya la gente, no más Dubán. Yo digo, pero ¿cómo así? Ya leo, no más Dubán Zapata. ¿Cómo no más Dubán Zapata? Un goleador de la liga italiana. Yo comenzaría por eso, hermano. Por buscar jugadores de la característica de nuestro fútbol, de nuestro fútbol. Después empleelos como quiera, ver la dinámica que quiera. Pero busquemos la característica. Y una característica, decíamos, un arquero muy sólido, que lo tenemos afortunadamente, un par de centrales muy sólidos, muy técnicos, un par de laterales también muy técnicos, con salida, con regreso. Y ahí vamos mirando. Claro. Pero es que yo no encuentro en Medina y en Tecillo, pues, ninguna característica de nuestro fútbol. Pero también es cierto que uno tiene que moverse con lo que tiene. ¿Cierto? Uno puede hacer... Aquí podríamos volver a tomar la selección, los jugadores que tenemos afuera y los jugadores que tenemos adentro. Y mirar, y mirar, en todo ese universo, qué jugadores injustamente se quedaron por fuera del estado. ¿Me entiendes? Sí, porque yo puedo soñar con Chonto Herrera como lateral. Pero en Colombia no hay un jugador como Chonto Herrera. No lo hay. Entonces tengo que buscar. Porque es que no puedo salir sin lateral derecho. Como ahora le está pasando a Rueda que está saliendo sin lateral izquierdo o está saliendo con un lateral izquierdo improvisado. Hoy no tenemos un Gildardo Gómez, no tenemos un Carlos Mario Hoyos, no lo tenemos. Hoy no tenemos ni quien un jugador como Pablo Armero. Por izquierda. Con todo y los problemas de Pablo Armero. Que Pablo Armero era muy bueno saliendo, pero en defensa tenía su problema. Pero no lo tenemos. Entonces, con lo que tenemos, tenemos que armar. Y yo pienso, por ejemplo, en mi concepto, por eso desde el primer día lo dije, me hace falta en esa lista Fran Fabra. Claro. Afortunadamente lo llamó. Afortunadamente lo llamó. Porque no podemos jugar sin lateral izquierdo como no podemos jugar sin lateral derecho. Ahora, si vamos a la posición de ataque a los delanteros, yo creo que como nunca antes tenemos unos delanteros de padre y madre. Para mí tener a Muriel, tener a Dubán, tenerlo a Santos Borré, tener a Borja. Y bueno, y se me quedan otros jugadores más. Moreno, por ejemplo. ¿Cierto? Eso es un lujo para cualquier selección. Eso es un auténtico, un verdadero lujo. Yo ahí no me preocupo. Pero si a esos puntas no les llega el fútbol, no les llega la pelota, no se les surte, entonces quedan en comunes y corrientes. Porque yo hoy te quiero decir, pues, y bueno, y tenemos que hablar de Valenciano, y tenemos que hablar de Vilarete, y tenemos que hablar de un poco de jugadores, pero estos no son menos que ellos. No, estos son más que ellos. Son más que ellos. Creo que tenemos un saldo muy a favor en materia de delanteros. Sí, no, es que ser goleador en la Liga Italiana no es cualquier cosa. Hombre, por el amor de Dios. Ser goleador en River, el mejor goleador que ha tenido River en la época, Marcelo Gallardo, no es cualquier cosa. No, entonces sencillamente si no está funcionando, ¿por qué es? Y no me venías con la camiseta, que es que la camiseta de la selección pesa más, que no, 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 yo una pendejada no entro. O que sea jugador de club o jugador de selección. La diferencia es que en el club te llega la pelota y acá no te llega. Te voy a plantear, te voy a plantear lo que yo creo en mi concepto. Yo pienso que nosotros estamos acostumbrados, por lo que dijiste al comienzo, en nuestro ADN a jugar de una manera. Y estamos acostumbrados a tener mucha elaboración de fútbol en la mitad. Y para elaborar fútbol en la mitad tenemos que tener cracks en la mitad. Y si tú te pones a revisar la selección Colombia de hoy y la que perdió ayer, encontrarás que el volante de característica de ese ADN que tenemos en Colombia se llama Edwin Cardona. Pero es el único. Porque el otro cuadrado es un jugador de mucha jerarquía, es un jugador de una gran habilidad, es un jugador de gran recorrido, pero no es el conductor del equipo. No lo puede ser porque él no tiene claro el manejo de los tiempos. Además, porque está jugando por un extremo. Entonces, mi pregunta fue desde el mismo momento, porque vamos a llegar a ese punto, desde el mismo momento en que se tomó la determinación de no jugar con James Rodríguez. Y en que se tomó la determinación por el tema del gobierno chino de no poder tener a Juan Fernando Quintero. Tenemos que buscar la forma de jugar sin un 10. Tenemos que buscar esa forma. Y entonces, claro, a uno se le viene el mundo encima. ¿Cómo se te ocurre? ¿Sí? Y aquí les puse el ejemplo. No porque quiero hacer la comparación. ¿Qué tal? Yo no voy a hacer esa comparación. Si no, simplemente traigo el hecho como tal para analizarlo. El Real Madrid juega con tres tipos arriba. Y tres tipos en la mitad, tirándole pelota a los de arriba. Y juega con salidas laterales. Con ese mendí por la izquierda. ¿O no? Pero nosotros nos empeñamos en que tenemos que elaborar fútbol desde la mitad del campo. Y estamos sacrificando, porque no tenemos gran elaboración en la mitad del campo, estamos sacrificando a nuestros mejores delanteros. Miren lo que le está pasando a Duván Zapata. Que ya entran en ese desespero y entonces comienzan a hacer cosas que no son propias de ellos. A buscarse la pelota por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Es decir, yo en esa parte no... Eso no lo discuto con nadie, pues. Yo qué voy a decirle a la gente que Duván Zapata es un gran delantero, que Muriel es un gran delantero. ¿Qué le voy a decir a eso? Yo estaré que te he confirmado. Eso no hay que investigarlo, no hay que averiguarlo ni discutirlo. ¿Qué voy a discutir yo a Santo Borré? ¿Qué voy a discutir a otro muchacho? ¿Qué voy a discutir a esos muchachos? Eso es un lujo que tiene Colombia. Pero a ningún delantero, incluido Cristiano, si me quiere hablar de él, si no le llega la pelota a mi viejo, es muy berraco. O si le llega la sucia, si no le llega limpia. O si lo mandas a hacer funciones que no le corresponden. Así es muy difícil. Es muy complicado, Marino. Es muy complicado. Y entonces terminan nuestros delanteros sacrificados. Y todo el mundo atacando por la mitad. En un atropellamiento y en una robadera de espacios que no funciona. No puede funcionar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pienso yo, mi concepto. Creería yo que Reinaldo está sacando sus propias conclusiones. ¿Qué tal que no? Porque él es el que está montado en el problema. ¿Pero qué es lo primero? Lo primero es que tenemos que abrir la cancha. Eso es lo primero. Abramos la cancha. Pero abramos la... Como tenemos que abrir, ¿no? Con un lateral que vaya bien por la derecha y con un lateral que vaya bien por la izquierda. Pero no que son laterales que llegan a la mitad del campo y entonces se meten para la mitad. A terminar de enredar el tema. No, que abran la cancha. Que sean capaces de abrir la cancha y de meter un buen centro. Y por la izquierda que nos suceda exactamente lo mismo. Y yo en lo que veo que tiene la selección y lo que convocó Reinaldo, ¿ya? En lo que convocó Reinaldo, pues ese muchacho, Daniel Muñoz, por la derecha, puede ser. Para mí es el que mejor cumpliría con esa característica. Y por el sector izquierdo, sigo jugando con Fabra. Me la sigo jugando con Fabra sobre el lateral izquierdo. Abrir la cancha. Hay gente que dice, no, pero es que no puedes jugar con dos nueves. ¿Y por qué no puedo jugar con dos nueves? ¿Puedo jugar con dos nueves? Si tengo un volante que lo sirva. Si tengo un volante que se les asocie. Si tengo un volante que les tira la pelota. ¿Por qué no? Lo invito a la pausa, líder, para continuar con esta calentura que tenemos hoy a raíz del fútbol. No, 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 pero me encanta porque ese es un tema que me apasiona. Me apasiona el análisis de eso. Nos tiene que apasionar a todos, absolutamente. Ni más faltaba. Oiga, le voy a decir algo. Me acaba de escribir aquí el politólogo. Bienvenido, profe. Damos la bienvenida a Luis Fernando Suárez, nuevo director técnico de la selección de Costa Rica. Luis Suárez se va para Costa Rica. Bucaramanga queda embalado. A buscar técnico, Bucaramanga. Por esa razón. Y los técnicos que no tienen trabajo. Hay trabajo en Bucaramanga. Por esa razón, por esa razón, cuando hablamos con él aquí y le preguntamos a los de América, me dijo, no dijo aquí para nada. Han comentado, han dicho, pero conmigo no ha hablado nadie. Yo estoy aquí en ese tema y, bueno, técnico de Costa Rica. Vamos a la pausa. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto el mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Que Colombia lo que quiera es tomar café. Tinto, tinto, tinto. Mi colombiano que quiere. Tinto. Vaya, que suela, que haja el atento. Vento, vento. Tomemos, cálte. Tomémonos un tinto. Los creamos amigos. Café, Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. Otra obra literaria de Marino Millán Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com Desde cualquier ciudad del país Pasiones condenadas La novela del año Miles y miles y miles de personas Han solucionado su problema de dinero Con Credinómina Escuchen nomás Soy pensionado, tenía un problema Y estaba reportado en Datacrédito Nadie me prestaba Me recomendaron Credinómina Y ellos me ayudaron sin problema Y no me cobraron por la asesoría Gracias a Credinómina ¿Y usted qué espera? Info 882-9242 Credinómina Amor, que te vaya bien hoy en tu presentación Eres el mejor Tú puedes Charly, has trabajado duro por ese campeonato Sabía ganar Tú puedes Siempre hay alguien que nos cuida Y quiere lo mejor para cada uno Esa persona que nos da la energía Que necesitamos cada mañana Cada día Todos los días con un Tú puedes Tarrito Rojo con su fórmula única JGB Lleva más de 90 años Al lado de las familias colombianas Para que siempre les puedan decir Tú puedes Este producto es un suplemento dietario No es un medicamento Y no suple una alimentación equilibrada Si deseas un entrenamiento deportivo especializado Puedes hacerlo con StarFit.com Run in, funcional, TRX y mucho más StarFit.com Entrenamiento preventivo Sobre lesiones deportivas Estamos contigo Trabajamos por tus metas Propietario y entrenador Estivo y Moscoso Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como Arroba StarFit.com O en Arroba Estivo y Moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad Escuela de fútbol Sao Paulo Cali Ven, entrena con nosotros Y aprende jugando Recibimos niños y niñas Desde 5 hasta los 17 años Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar Carrera 65B Con calle 15 Info 304-521-6114 Sao Paulo Cali Formando Campeones Fiesta Decoración La hora loca Piñatería Don Roque Para tu celebración Fiesta de niños Fiesta empresarial Y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque Lo tiene todo Carrera octava Número 13103 Y carrera novena 13121 Segundo piso Info 884-1385 885-1793 Piñatería Don Roque 105.7 La esquina La esquina La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente Muy bien, continuamos Estamos frente a frente Nuestra cita de todos los días Con Marino Millán Después de las 12 Vamos hasta la 1 De la tarde Pregunta Marino Yo entiendo Ni me faltaba Que tal que no lo entendiera Que cada uno Busca lo mejor Para sí Para su familia Por algo hablamos De profesionalismo Y en el caso De Luis Fernando Suárez Suárez se va a Costa Rica Seguramente con un contrato Muy superior Al contrato que debe tener En el cuadro Atlético Bucaramanga Aparte queda el proyecto Y lo que usted quiera Pero eso depende mucho Del contrato que se firme Y de las cláusulas Que se firmen en el contrato La pregunta que yo me hago ¿Se firmó alguna cláusula En el contrato De Juan Carlos Osorio Para que mañana Cuando le salga algo De afuera No se vaya? Ese contrato Seguramente Tiene 25 o 30 cláusulas Mi percepción Esto es personal Esto no es noticia No es información No es de primera mano No es chiva No es extra Nada de nada Es una opinión personal Para mí Técnicos de selección Que toman un club Lo toman como escampadero Mientras aparece Una selección Esa es mi percepción Esa es mi opinión Porque yo tengo muy clarito Que es muy diferente Un técnico de selección A un técnico de club Es muy distinto Y me refiero pues A su método de trabajo A su confort A lo que a él le agrada Entonces para mí Técnico de selección Que toma un equipo Un club Lo hace como escampadero Lo que los viejos resumirían En pan para hoy Hambre para mañana En mi punto de vista Entonces Marino Difícilmente Se puede hablar De proyectos Pues Los planificarán Los presentarán E intentarán Desarrollarlos Pero a cualquier Técnico de selección Que ha dirigido A esta A la otra A la de allá Y a la de más allá Estando en un club Si le llega una Oferta de selección Seguro que la considera Y esa consideración Es regularmente Que se va para allá Esa es mi percepción Apenas lógico Marino Apenas lógico Ya Por eso digo Eso tiene que quedar Muy claro En los contratos En los contratos Y si Suárez Se va para Costa Rica Más allá De lo que Costa Rica Le vaya a pagar Es porque Porque Suárez Puede hacerlo De acuerdo Con el contrato Que tenga firmado Claro Ellos dejan cláusulas Lógicamente Dejan una puerta abierta Y Osorio Puede estar desarrollando El mejor proyecto Del mundo en América Y si la AFA La selección argentina Lo llama para dirigir Ese equipo Sale disparado Hermano Y con Osorio Y con Osorio Pasó Con Osorio Pasó En Brasil Claro Recuerde Osorio era Técnico en Sao Pablo Y apareció Lógicamente De México Y hasta luego En cambio Los técnicos De clubes Hermanos Son técnicos Que se quedan Allá hasta que Los echen Hasta que Los echen Viejo Ahí permanecen Ni con malos resultados Renuncian Para cuadrar Su indemnización El técnico De selección Tan pronto Le pica en el ojo De una selección Para allá Pega Para allá Pega No tiene vuelta De hoja Y no es malo Hombre Y si uno Quiere hacer Un proyecto Y un proyecto A largo plazo Y tal Pues hombre Creería yo Que la primera opción No puede ser Un técnico De selección Como lo estás diciendo Ah bueno Ah bueno De acuerdo Entonces Pero pues Cada quien Tiene su forma De rascarse Las pulgas Dicen No Cada cual Cada cual Claro Hombre ahora que hablo de plata Ahora que hablo de plata Déjame yo digo esto Porque es que Me parece que esto sí que Que es un ejemplo Esta mañana me encontré Una noticia Por aquí la tengo Esta mañana me encontré Una noticia Sadio Mané Es que mira Perdóname un segundo Antes que me hable De Sadio Mané Que aquí entrevistamos A Suárez Le hablamos De la posibilidad De América La descartó Dijo estoy comprometido Con Bucaramanga Lo de Bucaramanga Para mí es todo Yo estoy con el tema Bucaramanga Ni me han hablado De la América Me interesaría Pero no en este momento Porque estoy metido En Bucaramanga Llega la opción De Costa Rica Y hasta luego Cuneo está confirmándose Mi tesis Y no es malo Repito No es un reproche No es un reproche Es así ¿Por qué yo hago la pregunta? Porque como decían Los abuelos Como decía Doña Cruz Cuando veas Las barbas De tu vecino cortar Pon las tuyas A remojar América acaba De contratar Un gran técnico Juan Carlos Osorio Técnico de selecciones Está blindado El contrato De Juan Carlos Osorio Para en caso tal De que aparezca Una oferta del exterior No se vaya De la América Y no trunque El proceso El proyecto Correcto Y los técnicos De selección Que están En alguna selección Viven soñando Con dirigir la suya No te olvides Cómo le refregaban eso Al señor Osorio Que estando dirigiendo A México Estaba pensando En selección Colombia Y rueda Estaba en Chile Le picaron el ojo De Colombia Y a dónde está rueda Y si un técnico Argentino Está dirigiendo Yo no sé Que selección Por allá Y le pican El ojo De su bafa Pega para allá Porque todo El sueño De todo técnico De selección Y manejar La selección De su país Eso no tiene Vuelta de hoja Pero como los contratos Se blindan Por eso el contrato De rueda Con la federación Chilena Y su traspaso A la selección Colombiana Tuvo tanto rollo ¿Te acuerdas o no? Sí, claro Que al final de cuentas No se dijo Eso como había sido Eso costó dinero Sí, pero no se dijo Si el dinero Lo pagó la federación Si el dinero Le tocó sacrificarlo A rueda O Chile decidió Vea, ¿sabe qué? No cobramos multa Porque queremos Que se vaya Eso no se explicó Eso no se dijo Sí, claro Pero técnico De selección Que está en un club Le pica en el ojo De una selección Para allá pega Y estando en una selección Si le pica en el ojo De la selección De su país Para allá pega Así de sencillo Prosigamos Líder Prosigamos No, te estaba diciendo Lo de Sadio Mané Porque no lo quiero Dejar pasar por alto Semejante jugador Ese muchacho Pero más allá Del gran jugador Yo creo que Sadio Mané Entrega unos hechos Que a uno Sinceramente Lo ponen a pensar En muchas cosas ¿Cómo te parece Que la última noticia De Sadio Mané No es que se pintó El pelo Ni que está saliendo Con la modelo tal No, no La última noticia De Sadio Mané Jugador candidato Al Balón de Oro De Europa Hoy Por ese nivel Por ese nivel que tiene Es que le acaba De entregar A su país A Senegal Y particularmente A su pueblo Baubali Un hospital De medio millón De euros Medio millón De euros Y cuando me puse A leer la noticia Me encontré Que esto No es la primera vez Ni la primera obra De Sadio Mané Que ya Le ha entregado Escuelas Públicas A su Municipio A su pueblo Allá en Senegal Que ejemplo Que ejemplo Que bueno eso Que bueno eso Como que Deportivo Cali Entre otras noticias Ya confirmó Que Michael Ortega Es un nuevo jugador Después de una negociación Dilatada Se llegó a eso A un acuerdo Con Michael Ortega Entonces líder Contra Brasil Que hacemos Ah no Contra Brasil No sé que vaya a hacer Reinaldo Rueda Pero está muy bravo Ahora tenemos Cuatro puntos Hay que recordar Que de cinco Clasifican cuatro De manera pues Que pasan los dos Primero por puntaje Y pasan los terceros De manera que Lo espero y aspiro Pues que no nos vamos A regresar tan rápido De allá Y eso depende mucho De la cantidad de goles Que nosotros podamos O hacer O que no nos hagan Si aunque mi mente Está fija Es en el fútbol De Colombia Ah claro Tenemos que Trascender Lo más que se pueda En la Copa América Pero De lo que estoy Más atento Es la manera de juego La forma de juego De Colombia Eso es lo que me tiene Es lo que me tiene Más pendiente De todo Eso es que yo hablo De un nuevo estilo Y planteaba En un comentario anterior No hoy Sino hace ya Muchos días Si Colombia Estaba preparada Para aceptar Un nuevo estilo De juego Porque es que Uno hermano Voy a poner un ejemplo Muy 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 burdo El pastor El pastor me dice Colombia se quedó Con cuatro puntos Porque enfrenta a Brasil Y en la última jornada Descansa Ya nos quedamos Con cuatro puntos Dando por hecho Que nos gana Brasil Ahora yo no sé Brasil Que equipo nos va a poner Que tal que nos ponga La selección de voleibol Por ejemplo No hombre Esos tipos Y como están Chocados Ya es diferente Que nos ponga La selección De polo acuático Entonces ya es distinto No 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 Olvídate Eso depende mucho De lo que pase También en los Si nos mete a eso A ese Neymar Y a todos los pocos vagos Se llegan ahí Y con Ecuador Y con Perú Si nos mete a Neymar Y a todos esos otros vagos Ahí Es complicado No no Te iba a plantear Te iba a plantear Que eso depende Yo insisto mucho En ese tema Del estilo De juego Que vamos a tener que tomar ¿Por qué? Porque iría a poner Un ejemplo burdo Hermano Si uno tiene Plátano Tiene yuca Tiene papa Tiene carne Tres morrillo Tiene esto Tiene lo demás allá Pues hermano Uno hace un sancocho Muy bueno Uno hace un sancocho Muy bueno Pero si no tiene papa Si no tiene plátano Si no tiene yuca Pero tiene pollo Y tiene arroz Hace una sopa De arroz con pollo ¿O no? Yo esos temas de cocina No sé mucho Para mí es plato servido No hay que tener los ingredientes Te comprendo perfectamente No ¿Por qué lo quiero decir así? Porque si tenemos Volantes de enganche De mucha calidad Tal y pascual Pues hermano Tenemos que jugar Con esos volantes Pero si no tenemos ¿Cómo tenemos que jugar? Porque ahora todo el mundo Volvió a saltarnos A mí me llama la atención Eso Lo respeto Lo respeto Profundamente Pero me vuelve a llamar La atención ¿No? ¡Ah! ¡James! ¡Hay que traer a James! ¡Chata! Muchachos Para mí lo de James La campaña de James En el Everton Fue De lo pobre Pobre A tal punto De que En Inglaterra Han considerado Que uno de los fracasos De contrataciones Que ha tenido el fútbol inglés En esta temporada Es James Entonces ¿Qué hacemos? Para mí lo de James Es clarito Si James está A punto Tiene que ser No solo Le hace falta A la selección colombiana Le hace falta A cualquier selección Del mundo Estando a punto No estando a punto Pues hermano ¿Qué hacemos con él? Ahora Después entramos Ya en En los términos de barrio Es que en una sola pierna Es más que Cardona Con media pierna Más que fulano Con un cuarto de pierna Más que Ese no es análisis mío ya Yo únicamente me remito Estando a punto No solo es necesario En Colombia Es necesario En cualquier selección O en cualquier club James ha sido Pero no estando a punto Si es complicado James ha sido Un señor jugador De fútbol En este país Si quieren que les diga Lo que yo pienso De James James es el jugador Más exitoso Que ha tenido El fútbol colombiano En la historia En la historia No estoy diciendo Que sea el mejor Estoy diciendo El más exitoso El más exitoso De la historia Del fútbol colombiano Es un goleador De un campeonato Del mundo Y James Como jugador de fútbol En su plenitud De condiciones Es un crack En todo el sentido De la palabra Sí Muy classo Otra cosa es Hoy Hoy Sí ¿Sí o no? Sí Y a mí no me cabe Ninguna duda Que estando James A punto Lo va a llamar Rueda Es que esto No es de odio Ni de obstinación Esto es de diálogo Y si tenemos un técnico Para el hogar Se llama Reinaldo Rueda Yo no le veo inconveniente A eso No le veo inconveniente Pero ahora Que no está Es que tenemos el nudo ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos? Entonces vuelvo A mi ejemplo O Sancocho O Arroz con Pollo Pero si nos toca Urgentemente Organizar la zona defensiva Con dos centrales De nivel De categoría Como lo ha tenido Colombia tradicionalmente Tenemos que buscar Un par de laterales A ver si los hay Comenzaremos por Fabra Sí Que por lo menos Es de la posición Y ahí Hay los inventorios Como decía El filósofo Esadera Galindo Ahí los inventorios Raros no van Si tenés a Fabra En condición Mete a Fabra Viejo No jodas más Con tecillos Y cosas des Marino No sé si te pasó A vos ayer Pero yo viendo El partido ayer Que entre otras cosas Me tocó comentarlo Yo decía Hola Yo creo que Jerry Yo creo que Con Jerry Estamos equivocados Lo que pasa Es que Jerry A ver ¿Por qué estamos Equivocados con Jerry? Si Jerry Midiese un metro Con 75 No jugaba nunca En Selección Colombia Está jugando por grande Hombre No nos engañemos en eso No nos engañemos en eso Porque por lo que yo veo Jerry Debería ser delantero Con esa mano Delanteros Que tenemos claro Que no tiene cupo Pero Si te pones a mirar El partido de ayer El que iba allá arriba Y buscaba Y allá abajo Él está en una selección Colombia Por su metro Noventa y pico Si me diera Un metro 75 No jugaba En Selección Colombia No nos engañemos Hombre Por el amor de Dios Y sin embargo Y sin embargo Con su metro Noventa y pico Ahí nos clavaron Un gol de cabeza Ahora Díaz En la barba Ayer Ayer nos hacen un gol Simple y llanamente Porque perdemos La referencia De las marcas Entonces Ayer nos hacen un gol El autogol ese De Mina Ya Es una pérdida De referencia De las marcas En ese tiro De esquina Llegaron los dos Centrales de ellos A ver Cómo es que se llamaban Es un muchacho Aquí por aquí Lo tengo Ese Callens Y ese Cristian Ramos Nos llegaron ahí Y nos perdimos Perdimos las referencias De las marcas Si usted repite Pero contéstame Mi pregunta líder Por el amor de Dios Hombre líder Contéstame la pregunta A ver Si me diese Un metro 75 Jerry Mina Lo llamaba A la Selección Colombia Hombre Por favor No lo llamaban Nunca Ni de Central Ni de Lateral Ni de Primera Línea Ni de Segunda Línea Si hubiese un jugador En Colombia Ni de Vándaro Ni de Nada Esas cosas Si hubiese un jugador En Colombia De 1.75 1.80 Pero que sepa Con la pelota En los pies No llamarían a Mina O no sería titular Ya Ya No hay que buscarle Vuelta a eso ¿Quién dijo Que Miguel Escobar Me dio un metro Noventa y tres? ¿Quién dijo Pues que En Alberto Morina Me dio un metro Noventa y pico? Y lo tienen Por ese metro Noventa y pico Ahí Por eso lo tienen Para ataque Y para Para ataque En pelota quieta Y para defensa Y nos ha resuelto Y nos ha dado puntos Y uno no puede Desconocerle sus cosas Pero como jugador De fútbol Entonces vamos a volver A lo nuestro Que es ser jugadores De esa característica Yo hablo de la característica No de la forma de juego Porque van a decir Es que otra vez a tocar Desde Oriente Para Occidente No, no es eso Es la característica Del jugador La condición técnica ¿Sí? Laterales con salida Con proyección al ataque Con manejo de pelota Con regreso Centrales también Con buenos movimientos En la zona defensiva Con buenos relevos Con buena condición técnica Con salida Con seguridad Etcétera, etcétera ¿Ya? Sí, cierto ¿Ya? Podemos hacer Fútbol moderno Ahora Yo pensaba Y lo planteaba también Que Rueda tiene La nevera llena Allí hay jugadores Es decir Lo que tenemos De pronto Se habrá quedado uno Se habrá quedado dos Según el pastor Se habrá quedado quince Tenemos también No sé Hermano Tenemos que Con lo que tenemos Nosotros podemos hacer Mejor fútbol Tenemos, hermano Es que revaluar Ese concepto De cuando ganamos Un partido Tenemos tres elecciones Y cuando perdemos Un partido No tenemos nada Porque el tema Es así Si ganamos Dos partidos consecutivos O tres partidos consecutivos O llegamos a una semifinal Entonces Tenemos tres elecciones De alta competitividad Pero si nos clavan Un par de pelas Por ahí Entonces inmediatamente No tenemos nada Y lo otro No podemos llevar El fútbol colombiano Al uribismo O al petrismo Es decir Cuando le ganamos A Perú No traigan a James ¿Para qué James? ¡Qué horror! No, no Que se quede por allá En Miami jugando Perdemos Hay que traer a James ¿Me entiendes? No podemos vivir En esa antigua Mira eso Eso debe quedar clarito Con un James Rodríguez A punto No hay Ningún jugador En Colombia Que se le aproxime Pues ni a tres cuadras Estando a punto Viejo No nos engañemos Pero si no está ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si no está ¿Qué hacemos? Pues poner a otro Ahora es una pena Por ejemplo Lo que pasó con Quinterito ¿Qué hago? La gente habla de James Pero a mí me parece Que la ausencia de Quintero También es importantísima En Colombia Lastimosamente pues El tema ese Del gobierno chino Y la pandemia Que no lo dejó salir Pero ese jugador Imagínate Imagínate Con todo Y que en el último año Había jugado muy poquito Ahora hay jugadores Que nos pueden dar una mano Por ejemplo El refrecito a Andrade Pero es un jugador Puede ser hermano De diez minutos De noventa O que aparece o desaparece La gulera no Necesitamos un jugador Con buena condición técnica Y liderazgo Liderazgo es estar presente En toda la jugada Y decir Como decía el pibe Cuando la papa estaba brava Dámela a mí Aquí estoy yo Dámela a mí A ver qué hacemos Por eso hablé de liderazgo Liderazgo Una de las cosas Que le falta a esta selección Es liderazgo Jugadores que sin tanta Condición técnica Por esa sola palabrita Dámela a mí Dámela, dámela Por esa sola condición Se han defendido en el fútbol Sin tener La gran técnica Y jugadores Que sean capaces De hablar duro A mí me llama la atención Cuando un jugador Hermano la embarra ¿Cierto? Y entonces voltea A mirar a los compañeros Tranquilos Tranquilos Hombre por Dios Hay que recordar Lo que contaba Freddy Rincón O lo que contaba Faustino Asprilla Hermano Nos equivocamos En la cancha Y teníamos ese mono Encima Diciéndonos de todo Pero de todo Liderazgo 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 No lo tenemos En la selección Ese sí que es un problema No de ruedas Ese es un problema De tiempo atrás Venga Yo sé que usted ya me va a despachar Pero como le parece Pues Somos iguales No somos iguales ¿Qué hace? ¿Cómo le parece Lo que le pasó a los chilenos ¿Se dio cuenta? Contame a ver A ver Parece que este muchacho Es de Chile Les dio Ah El peluquero Les dio por meter Un peluquero En la concentración Rompieron la burbuja ¿Ah? ¿Por qué no fueron peluqueados Y una vez o la Les dio por meter Un peluquero A la concentración ¿Sí? Ahí están en un rollo ¿Cómo? Lo van a sancionar Y de todo Bueno ¿Y la de Manuel qué? ¿El arquero? ¿La de Noye? ¿Noya? Sí, la de Manuel Ah, no La de Manuel Que apareció con su brazalete Con los colores Con los colores De De la bandera De LGTBI Está bien Y está en un rollo Alemania Porque lo han mirado Eso como una consigna política Eso no es política Mis amigos Qué pena me da con la FIFA La condición La orientación sexual De una persona No es un tema político ¿Y por qué se van a escandalizar Ahora pues? Porque Noya Sale con la bandera ¿No? Del arco iris Seguramente En una En una demostración De respaldo al movimiento Si usted a través De la televisión En las nuevas series De televisión Usted ve Como diría la reina Hombre con hombre Mujer con mujer ¿O no se ha dado cuenta? A mí lo que me escandalicen Es que lo tipifiquen Como un tema político ¿Quién dijo Que la orientación Sexual de una persona Es un tema político? ¿De dónde acá? ¿De dónde acá? Oh Eso es lo que a mí me llama la atención Las películas Yo veo En las películas Extranjeras Y en las novelas Colombianas Ya he visto Ahí a través de la televisión Bigotudos En tremendo Intercambio Humanitario Siente Yo veo problemas De manera que ¿Por qué se van a escandalizar? A mí es que eso Lo rotulen Como un tema político A mí lo que me escandaliza Es que lo rotulen Como un tema político Eso no es un tema político Qué pena me da Qué pena me da Eso no es un tema ¿Es un libre albedrío De cada cual? ¿Sí o no? Sí Por intención sexual Cada uno Como era que decían Los abuelos Marinos Cada uno hace De su nalga Un candelero Sí Bueno líder Es cuestión de gustos Que tal que no Que le vaya bien Con sus hallacas hoy Oiga Va a jugar ahora Uruguay con Chile ¿No? Sí No lo digo Para que le diga A usted A la señora Merceditas Que va a Cavani Claro Ya estuvo en el anterior También Pero esa pelota No llega ya A un de esos tipos Tampoco Ese Suárez Y Cavani Echándole ojo Ese balón Por toda parte Y nada Y nada Y no hablamos Del Tolima Hombre Y no hablamos De Juan Fernando Caicedo Es que el tiempo No alcanza Hombre Hoy le voy a pasar Una pequeña facturita En el bar Porque cuando Esto iba a empezar Me preguntaron A cada uno Sus favoritos O por lo menos Sus equipos considerados ¿No? Yo siempre estuve Con el Tolima Y aquí también Lo dije Hombre se desinflaban Estos días Pero para mí El equipo del año Ha sido Tolima Por su manera de juego Por su Por su fútbol Por su técnico Y ayer lo ha demostrado Y se alza con el título Luego de empatar En Ibagué Gana de visita Algo que ya Es como que se vuelve Habitual en el Tolima ¿No? Y para que Conseguir títulos Por fuera Villán Para que no queden dudas Así se molesten Muchos amigos de nosotros El mejor dirigente De los últimos tiempos En Colombia Se llama Gabriel Camargo Salamanca Eso que abandonaron Concentración Se fueron en taxi Llegó el viejo Y nos llamó otra vez Venga ¿Por qué es lo que quieren? Nos vamos más Mugarar el partido De ganar ese título Y nos ganaron Esto le pone también Mucho misterio El viejo Alantigua Con hacha y machete Maneja su equipo Tres títulos ya El viejo Y que no me sigan Considerando más al Tolima Como equipo chico No jodamos Que aquí son equipos grandes Los que todos lo pierden Y chico el que está ganando ¿Qué tal es esa? Cierto Totalmente cierto Tolima viene hace 20 años Siendo protagonista De este bendito fútbol Y sigue mirándolo Como equipo chico Y los grandes Descienden Y los grandes Quedan fuera De los ocho Y los grandes Y siguen siendo grandes ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece a usted? Bueno Marino No le quito más tiempo Tampoco se lo quito a usted señor Dios me lo bendiga Hasta luego Chao Bye bye La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente